Apreciados amigos, malas noticias. Este fin de semana fue trágico para Santo Domingo y es que el jefe político de esta ciudad, me refiero a Tex Montes de Oca, falleció en un accidente en paracaídas mientras intentaba un vuelo y lanzamiento a los cuales ya estuvo siempre acostumbrado. Segundo Zambrano nos tiene detalles en realidad sobre este hecho en particular y como conmociona de manera especial esta ciudad. De acuerdo a lo que se registra y así se da a conocer, el hecho habría acontecido como usted lo mencionaba ayer en horas de la mañana, pero que sucedió en realidad, según se conoce hasta el momento y el informe, se realizaba un sobrevuelo y que practicaba el paracaidismo, algo que a él le apasionaba desde hace mucho tiempo atrás, pero desafortunadamente este accesorio, es decir el paracaídas, pues presentó algún tipo de defectos a la hora de abrirse, de hecho no se habría abierto y de ello este accidente lamentable. Tex Montes de Oca cayó abruptamente debido a que no se abrió el paracaídas sobre la calzada y sus signos vitales se apagaron de inmediato, así se destaca la nota. Hay que destacar que aparte de este tipo de disciplina, como lo es el paracaidismo, también le encantaban los deportes extremos. Aquí precisamente en estas imágenes podemos mirarlo realizando el rafting por los rápidos del río Toachi y en algunos lugares del país. Hay una nota que quiero compartir con ustedes y que da cuenta sobre una entrevista formulada en un festival aéreo realizado en la costa ecuatoriana. Aquí los detalles con ecuavisa. Tex Montes de Oca llegó volando su Sky Leader de origen checo desde Santo Domingo para intercambiar experiencias con los otros pilotos. Él aprendió a volar a los 15 años. Mi padre me transmitió esta afición de volar. Yo creo que es algo que se lo lleva en la sangre y me mantiene volando desde ahí, hace 33 años. La exhibición contó con maniobras de aeronaves LSA, Light Sport Aircraft y ultraligeras. Además, algunos de los asistentes tuvieron la oportunidad de volar en estos aviones durante unos 10 minutos. Agustín Ocampo practica esta disciplina. Bien, entre otros pilotos que se dieron cita allí para disfrutar de este tipo de deportes que son muy gratos y que les encanta. Miramos en esa entrevista precisamente al jefe político de Santo Domingo, quien prácticamente terminó su existencia haciendo lo que toda la vida amaba. Dice, desde los 15 años aprendió a volar y que esta iniciativa prácticamente fue de alguna forma impulsada por su progenitor. Mucha tristeza para Santo Domingo y para todo el país, específicamente también para la gente del área de gobierno, porque se desempeñaba como hombre clave, como jefe político del cantón. Pero, ¿quién era Tex Montes de Oca? Es la pregunta del millón. Bueno, siempre será importante dar a conocer aquello, y es que un destacado personaje público a su momento, Tex, era conocido aquí en nuestra provincia, Santo Domingo de Los Ángeles, no solamente por apoyar en lo que se refiere al trabajo realizado en algunas áreas, sino también en lo que se refiere a cargos públicos, se destacaba en las actividades propiamente a cumplir. Se recuerda dentro de ellos algunas direcciones dentro de entidades seccionales que se han venido cumpliendo. Hay que tomar en cuenta que en las administraciones municipales fue director de tránsito también, en la empresa de transporte actualmente, y en esta última función, el equipo, siendo parte del equipo del presidente Daniel Novoa, en este caso en la gobernación de la provincia de Santo Domingo de Los Ángeles, como teniente político. Así lo destacan dentro de algunas actividades en esta última función, sobre todo en esta última función, siendo parte del equipo del presidente de la República. Lamentablemente su existencia se apagó, de acuerdo a lo que se menciona en la nota informativa. Datos adicionales, se da a conocer que hoy, precisamente a partir de las nueve de la mañana, se instalará una capilla ardiente. Esto será en el Hotel Saracay, de acuerdo a lo que se ha mencionado en las últimas horas. Las imágenes corresponden a la actividad que, según se da a conocer, era su pasión desde muy niño. Ayer, mucha gente se dio cita a la pista celeste, conocida en la Concordia, donde llegó, precisamente, el personal de criminalística, ya nada más, para recoger los restos mortales de quien en vida fue el jefe político de Santo Domingo. Un ambiente realmente tenso, triste, es el que se ha vivido en esta tierra, y no nos queda sino el recuerdo de este ser humano, a quien tuvimos, en algunas oportunidades, también la posibilidad de entrevistarlo y conversarlo. Un gran amigo, a quien le deseamos, pues, que esté bien, donde quiera, que Dios haya dispuesto su destino final.